Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Lukecerdos y estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el quinto episodio de survival con subs Y como estáis viendo, pues como siempre ha avanzado bastante, aquí ProGamer, vale, que es uno de los administradores del canal de Discord, vale, y del servidor Ha hecho una librería bastante random, la verdad, que por lo que estamos viendo, pues los aldeanos no se los ha currado demasiado Pero bueno, no pasa nada, otro detalle que habréis visto es básicamente que la parte de la derecha ya no aparece eso de Ghastly Coins, vale Que por cierto, me quejé de que estaba mal escrito en el episodio 3, pero realmente es que no se puede escribir bien, no dan los dígitos y tuve que escribirlos sin H, vale Así que nada, un saludo a Gesso y a Amja, vale, en particular, porque me ha estado ayudando literalmente a quitar lo del scoreboard de la derecha Que molestó muchísimo en el episodio anterior, aunque bueno, supe gestionarlo Ahora, pues como veis, aparece los Ghastly Coins, no, aparecen por aquí, vale, y encima del jugador que estás mirando No está mal, un gran avance, la verdad, me mola mucho que haya cambiado esto, porque la verdad es que la lista esa a la derecha me ponía un poco nervioso, la verdad Vale, vamos a subir por aquí, que voy a tener que hacer unas escaleras personalizadas para mí, porque, madre mía Está re guapo como aparecen las cosas, sí, 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 está muchísimo mejor que antes Vale, pues hoy no tengo planificado que voy a hacer, sinceramente, tengo planificado empezar a ponerme ya sí que sí con la casa Porque hoy no tengo mucho tiempo, vale, hoy solo puedo grabar una hora, vale, así que literalmente voy a estar eso, grabando una hora Entonces, no sé si ponerme a construir con la granja o ponerme a hacer gilipollas como siempre hago, vamos Ojo, ha entrado Brunrax, eh, ha entrado Brunrax, gente, en el anterior episodio, si os acordáis, estuvimos cambiándole la bandera a Brunrax De bromas, evidentemente, no sé cómo habréis reaccionado porque aún no he subido ni el cuarto De hecho, voy a subir dentro de media, no, de media hora, no, perdón, dentro de una hora y media, eso De media hora, de media hora voy a estar jugando, tonto Pues eso, dentro de una hora y media voy a estar subiendo el vídeo del tercer episodio, ¿sabes? Y vamos por el quinto, entonces, nada, para que veáis un poco, un poco el cambio Daniel está, ah, vale, Daniel es el que me regaló las cosas, vale, vale, vale Pues nada, un saludo para ti, Daniel, que es el que me regaló cuatro bloques de diamante Muchísimas gracias, vamos a coger esto, estos seis bloques son los de la bandera de Brunrax, vale Y vamos a craftar esto a nieve, perfecto Y voy a intentar hacer que Brunrax se fije en la bandera, no sé cómo lo voy a hacer Pero me gustaría hacerlo en plan que sea de forma discreta, ¿sabes? En plan, yo qué sé, tío, eh, ya veré cómo lo hago Ojo, la mejor estrategia que se me ha ocurrido, ¿vale? O sea, Brunrax me está dando shulkers y lo que vendría a ser litras Y yo, literalmente, estoy mirando la bandera directamente Pero me gustaría hacerlo en plan que sea de forma discreta, ¿sabes? En plan ¿Quieres el litras? Tengo, exacto, quiero dos, quiero dos, porfa Ahí estamos, perfecto Y, mirad, 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 o sea, si yo ahora le doy al F5 Efectivamente Estamos mirando una bandera que, eh, no sé de dónde es Pero la estamos mirando Entonces, eh, están armando a Edlux Sí, sí, tal cual, tal cual O sea, Brunrax me está chetando muchísimo Me ha dado ya cuatro shulkers, ¿vale? Porque ha farmeado bastante Y me ha dado, me va a dar ahora dos litras Así que muchísimas gracias Y estoy esperando a que se dé cuenta, tío Estoy esperando a que mire dónde estoy apuntando Y vaya por, o sea, mire, mire dónde estoy apuntando Exacto, no hay más, no hay más Aquí tenemos un poco las shulkers que me ha dado Voy a guardar, voy a guardar Madre mía, me retiro, ya está No voy a comentar esto, me niego Venga, tío Sí, 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 sí Uy, ahí, vaya ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, no Fire, no me interesa tu comentario, tío Quiero ver el de Brunrax Por hecho, vas a... Encima es administrador también, ¿sabes? O sea, haciendo bullying aquí todo el mundo, tío De verdad, yo esto no lo entiendo Eh, Brunrax, ¿por qué te pones en creativo? Se ha puesto en creativo Se ha puesto en creativo para poner la bandera Brunrax, ¿no habrás hecho toda tu casa en creativo, verdad? ¿Verdad que no? Hashtag abuso de poder Claro que sí, si es que chaval Pero tío, deja de volar Pero, vamos a ver ¿Pero qué es esto? Voy a hacerte un baneo Madre mía Y se hace de día instantáneamente ¿Pero qué es esto? Sí, sí, me he puesto en creativo Me he puesto en creativo Oye, ay, se han bugueado las texturas, eh Se han bugueado las texturas de esa bandera Tranquilos Esto, si las actualizamos Esto se soluciona en un momento Tranquilos Diréis, ¿cómo las actualizo? Nada, colocas una TD Y esperas a que se actualicen Edlock sabes volar Si quieres te enseño Pero bueno Y explota la bandera Vámonos Vámonos Un enemigo a menos Es que me mata la cara de Brunrax, tío Egil, arreglalo Bueno, vale, va Lo voy a arreglar Pero porque me caes bien, eh No porque sea mi obligación Mis intenciones eran buenas, eh Yo quería actualizar las texturas Pero no sé por qué Sé en cómo he bugueado Voy a ponerlo bien y ya está No pasa nada No hay que enfadarse O sea, hay que tener un poco de Un poco de respeto, ¿no? Dentro del servidor Ya está O sea, yo creo que ya está Y ya le he reparado, ¿no? Así está bien, ¿verdad? A que sí, Brunrax Voy a decirle si la quiere más grande La quiere más grande Y la bandera también No, jaja Bueno Hombre, pues no te irían mal unos centímetros de más, eh No, no, ahora sí que sí Voy a ayudarle a Vamos a ayudarle a poner la bandera Claro que sí Yo tengo la mía Pero aquí todo el mundo tiene bandera Esto, pero bueno, gente Mmm, qué rico O sí, o no, jaja Pero bueno, Brunrax Te hago una bandera más grande Que el castillo de tu casa Y te quejas Pero, ¿qué es esto? Esto es surrealista, eh O sea, dos administradores En creativo cambiando una bandera Esto, no sé No sé qué clase de servidores Sí, mi server Parece que es un normal, tío Bueno, gente Me voy a retirar de aquí Ya no hay nada más que hacer Seguramente Brunrax destruya mi bandera Porque es un jugador tóxico Es lo que hacen los jugadores Eh, tóxicos Después te preguntas ¿Por qué no tienes novia? Bueno, pero ¿cómo que no tengo novia? Vamos a ver ¿Tú sabes la de cast? ¿Qué hay en el nether? ¿Hay cada una, tío? Uf, qué sexy están Es que hay cada una Que tiene un ángulo de 90 grados, tío Uf, madre mía Esto es la tienda, ¿no? Sí, esto es la tienda Que soy aquí Modificando la tienda, ¿no? Como siempre Mejorando el servidor Día a día Así me gusta Me encanta que Ahí estamos Muchas gracias Esto ya sabéis Aternos, gente Eh, no puedo pillarme un servidor Mejor actualmente Lo siento De hecho, yo creo que Si el servidor fuese mejor La verdad es que sería Bastante más interesante Esto hay que decirlo O sea, molaría que el servidor Un día de estos Fuese un servidor para Para 300 personas Y que fuese bien No sé La verdad es que me molaría bastante O sea, The Fire Ha encontrado una mansión En la que está él Y... Y Mauricio Y literalmente No me dejan ir Pero bueno Ok, mi hermano La está cuidando Vale Podemos ir Podemos ir Vámonos Voy a hacer un TV Porque paso de andar aquí A saber dónde está la mansión Capaz que esté a A 30.000 bloques Normal, ¿eh? No me parecería raro Bueno, capaz que se hayan Tepeado también Porque que yo sepa El archivo del mundo Solo pesa 40 MB No pesa Medio giga ¿Sabes? Eh, The Fire A ver si dejamos de Abusar del poder un poquito Por favor Bueno, pues Aquí estamos en la Squad Mansion Con Logal Paul Logal Paul Eh... No sé cómo se llamaba el tío ese Buah, da igual Otro chiste más a la mierda Sí señor Bien Ojo Me he dado Batomen, ¿eh? Me he dado Batomen Es un monado Un aldeano Atención Esto totalmente en survival Nada lo ha hecho en creativo Ignorad el chat O sea, el chat Es que se ha bugueado Lo que estoy escribiendo Nada, nada Para optimizar mejor, ¿eh? Vale Empieza Raid, gente No me rompan la mansión Bueno, no te la voy a romper Tranquila Tú tranquila No le va a pasar nada a la mansión Te lo juro Te lo juro Cómo va a explotar Madre mía Cómo va a explotar la mansión Buah Y cómo va a crashear el server también, ¿eh? Madre mía Uf, qué guapo A ver, doble talpaca ¿Para qué me pegas, tío? ¿Para qué me pegas? Ah, Tim, Tim Bueno, vale, va, va Lo ha hecho Lo ha hecho sin querer, ¿eh? Hashtag peace Hashtag peace of cake Oh, oh Eh... Bueno Esto no lo pongas, por favor Se va a morir Roberto ¿Roberto será el aldeano? Ya le habéis... O sea, lleva tres putos segundos su monedado ¿Ya le habéis puesto nombre, tío? Roberto Madre mía Hombre, no es mal nombre, ¿eh? No es mal nombre Solo que... Lo he escuchado como 500 veces Venga, venga Vamos a matar estos pillagers Buah No sé por qué hay tanto lag, ¿eh? No lo entiendo Pero exagerado, ¿eh? Jesús, ya me da ¿Por qué tiene 60.000 monedas? Si el tío está haciendo de administrador todo el día Pero bueno Se las ha dado a sí mismo, ¿verdad? Esto... Abuso de poder Pero de una forma impresionante Aquí la gente le da así creativo Y... Y no vuelven a jugar survival en su puta vida Pongan fuego, amigo Pero bueno Eh... ¿Qué queréis? ¿Pegar a tus amigos? Pero de qué vas Primero que ya está ¿Sabes? ¿Qué? ¿Quieres que prenda fuego a tu amigo? Pero bueno Empieza el debate, ¿eh? Brunrax pregunta ¿Por qué te pusiste ese nombre, Lau? Se ve Lau ¿Vale? Es un tío que estaba baneado Del servidor Y lo hemos puesto porque se ha hecho miembro Con una cuenta Una multicuenta Que se llama Brunrax08 YouTube ¿Vale? Entonces Bueno, Lau, ¿eh? Sí Lau le ha robado el nombre A Brunrax Y se ha puesto Brunrax Brunrax08 ¿Vale? Como estáis viendo Lo de que no sabía Es que se llamaba así No cuela ¿Sabes? O sea, no cuela, tío Gente, ya está Todos dislike Pero bueno Tampoco es por eso, tío ¿No? Sí, a mí me acalmaré un poco Si jugamos un montón Los dos ¿Cómo que no sabías? Bueno Brunrax dando argumentos ahí Irrefutables, ¿eh? Venga Bueno, automáticamente Lautaro Que sería Brunrax08 Acaba de perder el debate Y Brunrax Administrador Se acaba de llevar Todo el respeto de la plaza Sí, señor Fin de la batalla de gallos, gente ¡Prujado de mierda! ¡Entro pa' el costado Aquí te meto en esta guerra Perra, decime qué te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío está en mi casa Aquí hay gente Que quiere hacerse la casa En la mansión Pero bueno Que si hacéis la casa En la mansión Habrá una de lag Bueno, The Fire Pero si yo la encontré ayer Y maté todos esos Con mi hermano Vamos a ver The Fire Que está a menos 30.000 bloques He hecho hoy Una copia A las 8 de la mañana Y el archivo pesaba 40 megabytes No me digas aquí Que te has recorrido 40.000 bloques, ¿eh? The Fire No cuela O sea, no cuela, ¿eh? Hay algo que no me cuadra Llámame loco Pero hay algo que Huele a A puta mierda Fire Un saludo guapo Ojo, gente Best momentos Aprovechando el archivo Creo que puedo hacer una foto Guapísima, ¿eh? Estas las podéis pillar vosotros Madre mía Qué fotazas Qué fotazas Mirad, mirad Cambiamos un poco la perspectiva Mirad, mirad, mirad Brutal, ¿eh? Brutal Ha habido unas al principio Buah De nada, gente Pues no entiendo Por qué hay tanto el archivo No somos tantos Somos solo 7 Han habido días Donde han habido Más gente Y ha habido Y ha ido mejor Chicos No estaré yo caliente Bueno No pongas esto, editor De verdad No me denigres de esta forma No me denigres de esta forma Por favor No lo hagas, tío A ver, doble talpaca Me ha dicho que venga Y lo primero que encuentro Es un puto ritual Eh, doble talpaca Y yo No hago rituales O sea Sé que tengo la cara fea En plan Parezco chungo, tío Pero es que No No me van No me van los rituales, ¿eh? No me hagas rituales Sé que Sé que con Esos hojazos De De bugueado Pues Puedes seducir a cualquiera Y hipnotizar a quien Te dé la gana Pero por favor No juegues con mis sentimientos Vale, vale, vale Me ha pedido un poquito de sangre No pasa nada No pasa nada Se la doy, se la doy, se la doy Ignorad lo que estoy escribiendo, ¿eh? No lo habéis visto Absolutamente nada Voy a tirar un poquito de sangre A ver qué pasa Venga, la tiramos Ah, no, aún no La tiramos Ahí estamos Perfecto Hemos tirado tres de sangre Tres gotas de sangre Creo que va a ser suficiente Como para invocar Todo el nether Ojo que me está rodeando, ¿eh? A ver, a ver Una cosa es hacer ritual Y la otra Es rodearme con Oresense de diamante Referencias It looks Mea mascota Que feo está, ¿eh? Que feo está eso De decir A tu creador de contenido Favorito Que no Que supongo que seré yo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es que feo está decirle mascota, ¿eh? No sé, tío Espero que te sientas mal ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Un trueno? Pero si no está lloviendo, ¿no? What the fuck ¿Qué estáis haciendo? Enojar en los dioses No, mames No, por favor No, tío Los dioses, no No, hemos hecho un ritual Se han enfadado los dioses, tío No, tío Qué mala suerte, tío ¿Y qué es lo siguiente, tío? ¿Que spawnean un wither, tío? Ahí va Qué casualidad Lo vuelvo a actuar Lo vuelvo a actuar Ahí va Qué casualidad Qué casualidad Esto es pecoso, tío Ahí ya pasó Run, run Uis Pero, ¿cómo que correr? ¿Cómo que correr, chicos? Por favor Lo echemos todos juntos Para nada me voy a ir en medio de la batalla O sea, doble talpaca Por tu culpa Porque me has hecho un ritual Por tu culpa spawnean un wither ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ponlo ahora Donde sea En los comentarios Donde sea Dices Soy doble talpaca Y estoy arrepentido Estoy arrepentido Porque por tu culpa De Fire y Mauricio ¿Vale? Que en teoría Esta mansión En teoría Comillas, comillas Que no es ni de puta coña Pero en teoría Esta mansión Es su casa Y por tu culpa Por tu culpa Porque yo no he spawneado nada Por tu culpa Ha aparecido un wither de la nada Y va a explotar Toda la mansión ¿Cómo te sientes? Te sientes mal, ¿verdad? Te duele el resentimiento ¿Verdad? ¿Qué problemas has tenido en el pasado? ¿Por qué haces estas cosas? Me parece muy feo Me parece jodidamente esqueroso Por tu parte Solo te digo eso Vale, ha explotado Ha explotado Se ha cargado Bueno La sala entera es poco Se ha cargado dos mínimo Y el techo Bueno, a tomar por eso La gente le está dando Le está dando duro Le está dando duro el tema Esto pasa por invocar al diablo Efectivamente Wither Baja cagón Ahí estamos Ahí estamos Representando a Argentina A Brunrax Esto no sé en qué momento Se ha convertido aquí Una competencia de nacionalidad Es lo juro Que estoy flipando, tío Bueno, claro En el momento en el que le quité la bandera De Argentina a Brunrax Y puse la de España Claro Luego me voy quejando por ahí ¿Sabes? Es que hay que tener una cara, tío Bueno, voy a darle a todo el mundo Fuerza 10 ¿Vale? Tenéis que comprender que hay un poco de lag Y pues, claro En teoría ya hubiésemos matado a Wither Hace un buen rato Pero pues eso Por culpa del lag Pues no termina de ir bien Y tal Es bastante complejo, la verdad Entonces he dado fuerza 10 A todo el mundo Porque además tengo poco tiempo Y como he dicho antes Tengo solo una hora Para grabar este episodio Y ya llevo una hora exacta Así que me estoy pasando del tiempo Y me han matado Muy bien Muy bien Guay guay Bueno, voy a tepear a todas las entidades Porque en teoría No hay nadie en el spawn Vale, mierda Mierda, mierda Se han tepeado las entidades del spawn también Quería tepear al Wither Se han tepeado las entidades del spawn también Ya ves Ya ves Buah Buah, 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 buah Qué liada Pues a la Qué liada, tío Pues lo siento, chicos No era mi intención, eh Van a morir aldeanos Mascotas Lobos que tenía la gente Van a morir loros Buah, lo siento muchísimo, eh Estás borrachísimo No, no, sí Es que no Me lo he hecho intencionadamente Buah, buah, buah Pero hay demasiados Hay una Pero qué barbaridad de mobs hay por aquí Hay más de 100, eh Voy a matar a Wither Tengo fuerza 20 Tengo que matarlo de un golpe, tío Qué barbaridad de Qué barbaridad de mobs, por favor Que está lleno de todo Buah, buah, buah Estos van a explotar Y ni siquiera los puedo golpear Qué estafa Qué roboman Estoy flipándolo, eh Un aldeano Bueno, ese aldeano está muerto Los de las librerías Pues ya los volverán a poner en creativo Supongo Y espero que lo que Lo demás Todo lo que la gente pide Pues también lo pongan en Se los pongan en creativo Y madre mía Con razón Había lag, tío Con razón había lag Si con todas estas entidades No hay lag Yo flipo, tío Pues no sé si voy a tener que poner Una norma en plan Con límite de mobs, eh Porque tal vez Una de las cosas que hace Que haya lag Son los mobs Lo desconozco Pero bueno Todo afecta, evidentemente Buah Hay una oveja de estas multicolor Con la etiqueta de Sheep Buah Han muerto Todos esos han muerto Por a Wither Lo siento muchísimo, gente De verdad Siento todos los que hayáis perdido Vuestras mascotas No era mi intención Pero Se confirma, wey Edlux mató A los loros de Sí, sí Jesús Los he matado, tío Buah, qué liada, eh Pensaba que solo iba a tepear Los que iban a ver aquí cerca No, los del spawn también Lo siento muchísimo, tío ¿Y esto de dónde sale? A saber Buah Las tolvas con vagoneta Las granjas de caña de azúcar Madre mía ¿Qué me estás contando? Por favor O sea, me he cargado Literalmente todo lo que han hecho O sea, no todo Pero, joder Mi burro Oh, no Había un burro Y lo han perdido Y a un tío le ha tocado la manzana de noche Había un burro He visto antes un burro He visto antes un burro, tío He visto antes un burro Y ese burro ha muerto No, tío ¿Cómo se puede ser tan tonto, tío? Buah, lo siento, eh Culpa mía totalmente Culpa mía totalmente 100% Culpa mía La culpa Bueno, es que claro ¿De quién coño va a ser? O sea, aparte de Brunrax Que, pues, se ha cambiado la bandera Y si no hubiese cambiado la bandera Todo esto No hubiese sucedido, claramente Pero, culpa mía Pensaba que los chunks ya estaban descargados, tío No sé Yo pensaba que si yo ya no estaba Ya se ha descargado No sabía que estaban actualizados constantemente Bueno, al menos hemos hecho limpieza del server ¿Sabes? Ah Sí, me he cargado todas vuestras mascotas Y le llamo limpieza, efectivamente Lo siento mucho por haberos matado las mascotas Pero, bueno No puedo hacer nada ya Estoy despidiendo ya, sí que sí El episodio, como estáis viendo Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el apartado de miembros, ¿vale? Ya sabéis En cada vídeo voy a estar saludando Todos los miembros que hay Actualmente cuando estoy grabando esto Cuando estoy editando esto Hay cuatro Que son Danger Com XD Brunrax 08 Youtube The King Y para Terminal Montreal 1 Muchas gracias a estos cuatro miembros Ya somos cuatro Hace una semana éramos tres Así que muchísimas gracias a estos nuevos miembros Y ojalá seamos Ojalá seamos más Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima